¿Qué pasa en la casa con Huenco? Con Huenco se exprime, se come, se ordena. Con Huenco se preparan, se cocina y se acomodan. Con Huenco se riega, se limpia, se baña, se seca, se refresca y se guarda. Todo pasa en la casa con Huenco. Productos Huenco ayudan al diario de vida.